¡Hola aventureros! Bienvenidos a los vídeos que hacemos últimamente, que son vídeos de estar por casa porque no tengo coche. Hoy hemos venido a Cabrera de Mar a comer. La masía se llama... ¿Qué se llama masía? Kals Fraras. Kals Fraras. O sea, la casa de los frailes. ¿Vale? Pues entonces vamos a hacer un poquito de comida y luego iremos a Cabrils a ver el mirador y alguna cosa más que veremos qué podemos hacer porque como no tengo coche veremos qué pasa. Así que vamos a comer y os enseñaré un poquito los datos que hemos pedido. Los típicos de una masía. Hay kalsots, pero no vamos a hacer los kalsots. Que yo los encuentro excesivamente caros para lo que son, que son cebollas. Y vale el menú 32 euros aquí y en otras masías 50 euros por unas cebollas que te pones el babero con la romesco. Bueno, nosotros lo encontramos un poquito a timo. Así que vamos a pedir el pollo a la brasa, una ensaladita y una sopa de labia, que es de galets, con pilota. Y bueno, ya lo iremos enseñando todo, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de comer nos han pasado este papel que te venden la verdura a domicilio. Y aquí están todo porque ellos son productores. Y te vas aquí. Calchots. 25 calchots en un manojo, 3 euros y medio. Y te cobran aquí con una ración de calchots, que deben ser 10 o 12 calchots, 32 euros. Ese sobre coste de 30 euros, ¿dónde sale? ¿Por unas cebollas? Y tú eres un criticón. Sí, yo soy un criticón. No sé si se ha oído porque hay mucho furria, pero me ha dicho mi pareja que soy un criticón. Y seguramente sí. No te lo voy a negar. Pero porque a mí me gusta siempre investigar un poquito todo. Bueno, no investiga nada. Pero que me ha llegado esto a las manos y digo yo, esto es un poco... Se te están riendo la cara, ¿no? Me han cobrado 32 euros, a mí no, a las otras mesas. Y luego te dicen, que sepas que el manojo valía 3 euros y medio. Es un poco poca visión de... poca visión empresarial, ¿no? Digo yo, como si voy a la... pidole una paella, me cobran 20 euros por la ración. Y luego me dicen que el arroz valía 50 céntimos. Entonces ya, mejor esto, no me lo des, no me lo des. Digo yo, no te rías, pues eso sí. Bueno, pues mi reflexión del café, que la voy a acabar aquí, es eso. El timo del calzón es un escandaloso. Escandaloso. Hemos comido bien. Eso sí, hemos comido bien. Escandaloso. No voy a poner el hashtag del restaurante, no será que me quemen. Me va a ir a la casa y me quemen algo. No, porque esto es mala publicidad. Hemos comido bien, eso sí. Pues me he comido bien, pero el calzón, mejor que no lo toques. Chicos, como habéis podido ver, aquello de la montaña es el castillo de Burriac. Ahora vamos a coger un sendero y vamos a ir al mirador de Montcabré, que está por aquí cerca. Y bueno, nos han dicho que es una zona muy rocosa y que hay una cueva. No sé si la encontraremos la cueva, porque está por allí, pero no sé si está localizable o no. Así que ahora iremos a ver Montcabré, el mirador. Bueno, como el cartel indica, estamos aquí. Hemos de coger el Lila. Iremos a Montcabré. ¿Vale? Y el castillo de Burriac está... Espera, es que con la cámara no lo veo. El castillo de Burriac está aquí. ¿Vale? Pues vamos a ir a Montcabré. Vamos a ir a Montcabré. Ups, chicos, hemos encontrado la sección de Wallapop. No podía faltar. A ver, coge un palo y mueve el abrigo. A ver, vale, perfecto para la sección de Wallapop. Es de marca, ¿qué marca es? Tenemos una chaqueta para niños de ocho a diez años por veinte euros en Wallapop. Bueno, ocho a diez, yo creo que más pequeñito, ¿eh? Bueno, por si crece. O sea, tenemos chaqueta en Wallapop entre seis y diez años, pongamos, ¿vale? Azul marino y en buen estado. Perfecto. Y este patrón lo hemos visto ya en esta zona, en diferentes puntos de estas montañas, como cuatro o cinco veces. O sea, que este patrón se va repitiendo muy a menudo. No entiendo el porqué. Aventureros, hemos llegado a la cruz de Moncabré. Aquí está la cruz. Y aquí tenemos un mirador. Allí al fondo está el castillo de Borriac. No sé si lo podemos mirar. Allí. Bueno, ahora empieza a haber mucha gente. Y aquí el mirador, aquello es Premia de Mar. Y allí del fondo es Barcelona. Y aquello es Montjuic. Lo que pasa es que con el día sí se verá poco. Siempre que venimos a sitios con vistas tenemos calima. Este año es especialmente el año de calima, por lo visto. También podéis ver todo de huertas y de cultivos. Bueno, espera que voy a dar un dato interesante. Me pongo aquí. El Maresma es esta comarca del Maresma. Todo esto antiguamente eran marismas. No sé si hace siglos o miles de años. Eran marismas y se ha ido ganando todo a las marismas como terreno de cultivo y también han aparecido muchos pueblos. Y cuando pasas con el tren en una zona que sí que se ven las marismas. Entre Mataró y Vilasá, al menos cuando yo iba a la universidad hace 20 años, que cogía Galilea el tren. Me acuerdo que había una zona que yo me fijaba mucho que eran marismas. Y luego, bueno, de ahí viene el Maresma. Y todo esto, toda la comarca, todo esto eran marismas. Si os fijáis es muy plana, con todas las montañas que salen al cabo de dos kilómetros más o menos del litoral plano, salen las montañas. Bueno, por aquí hay una cueva que se llama la Cueva de las Buenas Donas. Sí, de las Buenas Mujeres o de las Encantadas. De las Encantadas. Y parece ser que es algo misterioso, ¿no? Pues no sé muy bien la historia, pero en cuanto la conozcamos os la pondremos por aquí. Que si ahora recapitulamos a nuestros otros vídeos, cuando hicimos el vídeo del Castillo de Burriac, es donde vimos todos aquellos Belenes. Y también era un poco así misterioso. Así que toda esta zona de Cabrils y Mataró es un poco así... Sí, tiene fama de misteriosa, sí. Bueno, es tan misterioso como si señalas aquella torre, se ha caído. Sí, un poquito más allá hemos pasado una antena de telefonía enorme, descomunal, y eso parece ser que debía ser otra, pero ya no está... ¿Y quizás hubo vandalismo? Quizás hubo vandalismo, quizás pasó el Torete. El Torete de Graoyers o el Torete de Mataró. No me acuerdo cómo un suscriptor mío... Creo que era Miguelón. Ahora no me acuerdo. Creo que sí. Exactamente quién era, porque tengo unos suscriptores que se me escriben en comentarios. Y uno me llamó el Torete de Mataró, por un vídeo que hice de las incendias. Bueno, no sé si vamos a ir a la cueva. Vamos a intentar encontrarla, porque no sé exactamente dónde está. Sí, porque yo no tengo coche y me tengo que ir en bus, así que me tendré que ir en breve. Pues vamos, va. Encontramos la cueva, se supone que está por aquí, allí arriba está la cruz, todo esto es barranco, supuestamente por aquí está la cueva, que unos chavales nos han dicho que estaba por aquí, pero ellos tampoco la habían encontrado. Y todo esto es barranco, así que si te caes, bueno, que te matas. El caso es que la cueva... no sabemos identificar dónde estaría la cueva. Es un poco escarpado, eh. Chicos, vamos a dejarlo, porque hemos empezado a bajar más, pensando que, y hemos mirado por Google, y parece que estamos muy cerca, pero es que este camino es muy peligroso. Si te reparas, te puedes hacer daño. Mira, todas las rocas que estamos bajando, y allí a la derecha es el camino que tendríamos que seguir, y seguramente pasadas esas rocas estaría. Pero la verdad es que es peligroso, y tampoco... ya os ponemos una foto de Google, para que la veáis, pero la verdad es que esta cueva es de difícil acceso. Si era de brujas o lo que fuese, no me extraña que... que viniesen aquí. Sí, mira, hay otro punto de esos blancos que hemos visto. ¿Dónde? A lo mejor es bajando por ahí. Bueno, eh... ahora quizás hacemos un último intento, pero de todas formas... Sí, despediremos aquí el vídeo, y si la encontramos, pues haremos un poco más de metraje, pero... yo diría que no vamos a encontrarla. Es que fijaos qué barranco, eh. Es que estamos... Y a partes de tierra que se mueve al pasado. Si hay mucha gravilla. Pues nada, despedimos. Hasta luego, aventureros.